bueno hoy es viernes 9 de octubre del año 2020 qué paisaje te gusta me gusta el campo un campo de aviación o un campo de fútbol no campo la naturaleza naturaleza nombre de tu papá no a mí me creó mi abuelo mis abuelos fueron los que me crearon a mí me creó mi abuelo como llama gildardo osorio nombre de mamá mi mamá se llama viviana osorio listo expectativas que esperan lograr hoy bueno espero poder concluir algunos factores de mi vida que pues que siempre que siempre están ahí así trate siempre de sanar siempre están ahí de una u otra forma cuál será que vale el primero es que mi mamá me tuvo muy joven y no me me dejó con mis abuelos entonces es algo como que yo siempre tengo como ahí como que no estoy a gusto con eso entonces cambiamos a los abuelos usted verá que cambiamos desde el pasado no pero es que yo siempre decía que que porque no era mi mamá o sea porque no vivo con mi mamá porque no comparto cosas que debe ser con mi mamá entonces era como como ese reclamo siempre listo pero vamos a ver cómo vamos a reclamar porque se pasaba ya no lo podemos cambiar y claro exactamente listo que más vale tengo hace más o menos unos 2 11 años me enocizcar una artritis pero no es grave ahora y cómo sabe que no es grave si no se ha muerto en ese año ya no se va a morir ya no me muero ¿cierto? bueno me enocizcar una artritis y y bueno he tenido mis días buenos mis días no no tan buenos entonces esa parte me duele mucho las articulaciones y todo mi sistema inmune siempre tiene como problemas entonces siempre estoy como como en esa búsqueda de médicos de medicinas de tratamientos entonces eso listo 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 eh otra cosa es que todos los o más cuando me pasa algo somatizo algo eh tengo un problema como con con mi con mi parte de la vagina y me salen llagas me dan infecciones como que todo se va a esa parte ya que más quieres cambiar o retirar vale me la gastritis me da gastritis muy fácil y no sólo por la alimentación sino por emociones como que lo canalizó bien esas cosas inmediatamente me da gastritis muy fuerte vale eh hay un punto que pues trabajo todos los días en él y no sé por qué puede ser tengo muy bajo apetito sexual sabéis si bien si bien bien no pues que usted me dijo y después no me diga obritos no es porque me lo puse tan alto y y Andrés dice que ya no me aguanta Que ya no me aguanta Listo Yo no le voy a poner apetito sexual Le voy a poner hambre sexual Hambre, hambre, listo Bueno Me ha mucho Pánico los ratones Acá parece que hay que matar a una cucaracha Y yo corro y la mato Y que hay que sacar otro animal Pobrecita Pero parece que Mi esposo me dice Como que parece que te siguieran es a ti Como que tú muestras eso Entonces bueno, los ratoncitos No son como muy Como que se la vayan muy bien conmigo o yo con ellos No, ellos contigo Porque ellos llevan las de perder ¿Cuántos ratoncitos sería capaz de matarle a usted nunca? En cambio ¿Cuántos ratoncitos podría usted matar con una escoba? Yo pienso que ninguno Porque ni eso puedo No No No, sí puedo Lo que pasa es que no lo ha hecho Vale Y Quiero saber si en algún momento En otro momento Me crucé O tuve alguna conexión con Con mi esposo Y eso Y eso O sea, quiero saber Quiero saber eso Si con mi esposo y con mi hijo En algún momento También nos pudimos haber encontrado O cruzado Quiero saber eso también Y listo Ay Aurelio Esa risita No le creo esa historia Cámbiamela por una película de vaqueros A quien le va a gustar eso A nadie A nadie Eso acaba con las relaciones Totalmente Listo Listo ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelo Listo Mi abuelo se murió Y un primo Daniel ¿Cómo llama el primo? Daniel Soy con Juan Fue el día que nació ¿Y estás contenta? No Entonces sientes alegría por todo tu ser Acabas de ser nombrada Coheredera Co-creadora de la humanidad Toda una nueva rama de la humanidad Está naciendo en ese momento Entonces sientes alegría Y ahora con esa alegría que estás sintiendo Ve profunda otro momento Uno Profunda Dos Más profunda Tres Cuatro Cinco Y se come abuelo ¿Qué están haciendo? Fue de recibirme al terminar Con mi mamita ¿Cómo se llama la mamita? Dolly Dolly Sí Y el paseo Con Andrés ¿Ya estás contenta? Sí Entonces sientes alegría por todas partes Sí Y hoy aprovechas que estás con el abuelo para preguntarle algo Abuelo, te voy a hacer dos preguntas Tu nieta Alejandra, ¿es fea o linda? Linda Pues díselo Pues díselo ¿A todas las nietas les gusta que les digan eso? No, qué bolero ¿Y es inteligente? Sí, mucho Pues díselo también ¿La quieres abrazar? Sí Anda, abraza a tu nieta Dale un abrazo dioso bien poderoso Es tu nieta La conoces más que yo La viste nacer Lleva tus genes por todo ese cuerpo ¿Qué le aconsejas hoy a esa nieta linda e inteligente? Que esté tranquila Que Dios siempre provee para todo Que se goce la vida Y que sea feliz Abuela ¿Qué consejo le das tú? Que no sea como yo Entonces muéstrale como no debe ser Alejandrita La abuela te está mostrando Como no debe ser Abuela Como penitencia Por haberle dado un mal ejemplo Siendo como eras Dos abrazos como penitencia Pero no cualquier abracito abuela Abrazo de gozo Bien poderoso Dos ¿Listo? Sí Abuela, ¿qué quieres tú que tu nieta linda e inteligente te perdone? Mal genio Mi falta de querer Mal genio, falta de querer ¿Qué más? Mi sobreprotección Sobreprotección Entonces dos abrazos por cada cosa Y son tres Entonces son seis abrazos Pero cuéntalos bien abuela Porque si te equivocas Te toca empezar de cero Seis Alejandrita, cuéntalos bien ¿Cuántos lleva? Ya Listo Abuela, ¿qué más quieres que te perdone esta nieta linda? Haberla obligado que fuera a lugares donde no quería ir Un ejemplo abuela ¿Qué lugar? A la iglesia Ana, si tienes toda la razón Si Dios está en todas partes Que eso es lo que han dicho ¿Cómo suponer que solamente está en esos templos Y muchos lúgubres Hechos por el hombre? No Está en la naturaleza En los árboles En la mariposa En el pájaro En el agua En Pachamama En Gaia Urantia Entonces abuela Así pídele perdón por Darle a entender que Dios solamente estaba en esas Cuatro paredes lúgubres Y a veces algunas llenas de riquezas Joyas Estatuas Muñecos Entonces su abuela vale cinco abrazos Cinco Y empieza ya Leandrita ¿Cuántos lleva? Cuatro Listo Abuela ¿Qué más? Hablarle mal de la mamá ¿De qué? Hablarle mal de la mamá O... Abuela Eso es penalizado Eso vale más abrazos ¿No es que es la mamá? De uno a diez ¿Cuántos abrazos le vas a dar para compensar eso? Diez Diele pues Diez abrazos Pero solo diez No se emocione dándole más Diez ¿ PUんだaleглий Diez 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 la andrita cuánto lleva ya terminamos perfecto abuela algo más nada más yo sí que tengo trabajo abuela usted es mujer entre mujeres se entienden hazle un examen a la parte íntima la vagina la parte sexual de tu nieta y encuentra que era lo que ella estaba somatizando que era lo que estaba convirtiendo en alergia o en erupción o en llagas infecciones para un examen completo vaginal a tu nieta retira lo que haya que retirar un lo que haya que unir con ese bálsamo mágico limpia lo que haya que sanar aplícale ese bálsamo en cada célula en cada glándula por toda la superficie de la vagina y los órganos internos que queden más embalsamada que mujer egipcia en embarazo limpia todo lo que haya que limpiar desinfecta lo que haya que desinfectar aplique ese bálsamo por todas partes y dinos abuela cuál era la causa perdió la inocencia que perdió la inocencia pero ganó la madurez fue mamá entonces una cosa compensa con la otra entonces explícaselo abuela porque necesitamos subirle ahora más adelante la líbido el erotismo el placer sexual a tu nieta usted me entiende necesitamos subirle ese apetito lo máximo abuela bien erótica bien erótica bien coqueta bien sexy ¿cómo vas abuela? terminando listo listo apenas termine me dices porque voy a hacer un simulacro un ensayo está lista Alejandra vamos a hacer un simulacro como hacen los de rescate el ejército los bomberos los médicos un simulacro simula imagina que estás con Andrés en la intimidad imagina un lugar bien placentero puede ser en la playa un hotel donde tú quieras bien sexy bien romántica bien coqueta porque la abuela y yo queremos ver cómo te va entonces me quedo en silencio aquí con la abuela voy tomando café mientras tanto bien imaginativa bien creativa disfruta ese cuerpo que tienes y terminas con todo un orgasmo de pasión en un momento de explosión de sentidos de explosión de energía siente todo tu cuerpo todas las energías bien sexy bien coquetado siente como esa energía recorre en todo tu cuerpo del kundalini hacia arriba por toda la columna el corazón se acelera y ¿Cómo vas? Bien. Maravilloso, súper. Y es el primer simulacro. Usted se imagina cuando estemos en el quinto. Entonces ve hasta el final. A ese momento de explosión neurótica, orgánica. Sacudida de todo tu cuerpo. Gracias. 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 Cuando hayas terminado me dices. ¿Cómo te pareció? Bien. Maravilloso. Entonces vamos a arrancar para el quinto. Ese fue el primero. Vámonos ya para el quinto. Ya con más experiencia, más disfrute, más goce. Más experta, bien coqueta, bien sexy, bien erótica, bien imaginativa. Mientras yo tomo café empieza. Mientras yo tomo café empieza. Siente el roce de la piel. Siente las terminales nerviosas de tus pechos, tus zonas de mitad. ¿Cómo vas? Muy bien. Súper maravilloso. Pues prepárate para ese gran final. Donde vas a poner toda tu energía, toda tu potencia. Preparada que ya casi. Lista. Ahora se arranca para ese momento final con toda tu energía. Todo tu cuerpo. Siente las terminales nerviosas de tus pechos, 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 ¿Listo? Sí, ya ¿Cómo te fue? Delicioso Super, toda una experta Entonces a partir de hoy lo vas a disfrutar inmensamente Sí Entonces ahora ya con ese disfrute inmenso Delicioso Vamos A un momento Con animalitos Este animalito es pequeño Parece un conejo Es como un conejito Pero las orejas son un poquito más Más corticas que las de un conejito Y la colita Es un poquito más larga Que la de un conejito Y es muy tímido Le da miedo a los humanos ¿Y por qué le da miedo a los humanos? Porque el humano Es el animal más peligroso que hay en la naturaleza El más dañino Es el único animal Que es capaz de matar a todo el resto de animales Y comérselos A todos Todo lo que se mueva El ser humano es capaz de Fuera Terminó Entonces vamos a imaginar Un combate imaginario Una pelea En esta esquina El ratoncito Pérez El que se lleva los dientes de los niños Y en esta otra esquina La joven aleja La que aleja a todos los animales Porque a todos los animales le tienen miedo Por eso se llama aleja Empieza el combate ¿Cuál de los dos crees que va a ganar? Yo Exacto Entonces pobrecito ese ratoncito Lleva todas las de perder ¿Por qué? Porque el ser humano Lo engaña Le pone es que queso Pero es una trampa Que le rompe el espinazo Cuando ese resorte haga así ¡Pras! Fractura al pobre animalito Y queda agonizando ahí un rato Le pega con una escoba Lo parte con un machete Lo quema con una torcha Lo envenena con un veneno No pobrecito Afortunadamente tú no le quieres hacer daño Entonces retira ese miedo que tenía Sabiendo que entre los dos La peligrosa eres tú y no él ¿O lo quieres guardar 100 meses más? No No, que cuente 100 meses más Retira eso de una vez Barra eso con una escoba ¿Listo? ¿Qué más quieres cambiar o retirar? O desconfiada ¿Y te han dado motivos para desconfiar? ¿No confiar? No me abro con la gente Porque desconfío siempre de la gente Por lo que veo que pasa con otras personas Entonces por eso no confío Soy más bien cerrada con mis cosas O sea que la única de confiar Según eso eres tú Los demás no ¿Y qué te tienes tú Para que las demás personas Si confíen en ti? Soy reservada O sea que tú eres como el vino Que lo miden según la reserva Reserva 1818 Reserva 1956 Como el vino O sea que entre más vieja Más añeja Mejor Más guardos secretos Como una caja fuerte ¿Y si eres feliz así? Tengo Tengo días Que me gusta Decir lo que pienso Pero no lo digo muchas veces Porque No sé si de la forma Que lo siento O que lo digo Es correcta Entonces Me los guardo Porque quizás Puedo ir a alguien O puedo ir Susceptibilidades Entonces prefiero Así no sean cosas Grandes de contar Puede ser lo más sencillo Pero soy muy Muy precavida Por eso Porque no sé Cómo lo vaya a tomar La gente Entonces me cargo ¿Y te gusta? No Listo Abuelo Señor Te necesitamos Abuelo Tu nieta Necesita Una pequeña enseñanza De socializar Compartir Confiar Entonces dale un pequeño Curso intensivo Ultra rápido Mientras tomo café Un cursito de relaciones humanas Socializar Compartir Que haga el bien Y no mire a quien Ya Abuelo Esa frase ya lo dice todo Para que le damos más explicaciones Si ella lo quiere más claro Que le revuelva un vaso de agua Hace el bien Y no mires a quien Ya apunto Alejandra Es una orden del abuelo Y las ordenes del abuelo Se cumplen O se acaba la milicia En Villavicencio ¿Qué más quieres cambiar hoy? Pues algo que es familiar De eso que acabas de decir Los celos Es que no le creo Es que no confío Con quien estaba Cámbiame esa historia Por una película de vaqueros ¿Para dónde se fue? ¿Por qué se demoró? ¿A quién le va a gustar Tener como compañera A un agente Del servicio secreto? Y sobre todo Dos personas adultas Porque si ella fuera Adulta Y la otra persona Fuera un niño Pues listo El niño hay que cuidarlo Hay que protegerlo Y demás Pero un par de adultos Que se unieron Para compartir Momentos de vida Y que el otro Lo esté controlando De esa manera ¿Te retiras tan feo? ¿O lo quieres guardar Cien meses más? No ¿Qué cuento? Barres o con escoba Pero barres o para el lado Y allá Porque a este lado Tengo mi taza con el café Imagínate donde le caigan A mi café Los celos suyos ¿Cómo quedo yo? Bueno, barra todo eso Para la vida Y en ese espacio Que queda libre Coloca cosas lindas Confianza Positivismo Amor Alegría Un genio mejor Que el genio Que Aladino Tenía en una lámpara No ¿Cómo quedó? Contenta Una belleza Llena de felicidad Por todas partes Ahora que estás contenta ¿Hay algo más Que quieras cambiar O retirar Aprovechando Que vas a empezar Vida nueva Tus últimos 57 años? Que no debo ser Tan mal genial Que debo ser feliz No quita el tan ¿Cómo así que tan mal genial? Le va a quitar apenas Un poquito Porque más bien No le quita el tan No ser mal geniada Mi bobito está diciendo Que Que lo que le saqué a la abuela ¿Y usted quiere recibir esa herencia A la abuela? Ay no Gracias No, no retire todo eso Diga a la abuela Que gracias Pero que le han hecho Oferta a mejores Acuérdate que la abuela Te dijo hace rato No seas como yo Te retira todo eso Retira ese chamuco Ese lucifer Ese diablo Fuera con eso Fuera la enojona La mecha corta La explosiva La dinamita Fuera ¿Listo? Sí, ya ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Debo ser más positivo Ay porque no le quiten más Porque más bien no puede ir a vez Quiero ser positiva Quiero ser positivo Listo A partir de hoy Positiva Positiva Como los mexicanos Los mexicanos son muy dados al pos Posándole Posórale Positiva ¿Listo? Sí ¿Algo más? Mis dolores Mis Empiece por quitarle el mis Es que eso es suyo A usted se los dieron Es su propia No, usted no puede ser egoísta Con los dolores Otras personas que están en los hospitales También lo necesitan No, retírele eso Que eso no es suyo ¿Qué dolores? En mis manos En mis pies En mis articulaciones Encontremos ¿Qué estaba causando eso? Abuelo ¿Qué estaba causando los dolores En tu nieta linda e inteligente? ¿Qué? Cobradores Cobradores ¿Cómo así abuelo? Explícanos mejor Energías Energías Hermanos espirituales Que le estaban cobrando cuentas Sí ¿Listo? Alejandra Ya sabemos Necesitamos que reconcilies Con esos hermanos espirituales Que te estaban pasando Alguna factura Alguna cuenta del pasado Si es necesario pedir perdonarlo Perdón Yo siento mucho Y tú también perdónalos Por lo que te hayan causado Y ayúdalos a trascender A seguir su camino hacia la luz Envuélvelos Envuélvelos en nube de luz Tce 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 Tuce Tuce Listo, entonces ahora llena con mucha luz tus manos, tus brazos, tus piernas, tus pies, que quede más iluminada que un árbol de Navidad. Más luminosa que el sol. ¿Listo? Sí, señor. ¿Algo más? No ser tan psicorrígida. Quítele el tan. Usted como que le pone cositas ahí a las palabras, quítele el tan. No ser psicorrígida. No ser psicorrígida. Nos inventó una palabra muy bonita, psicorrígida. Muy bonita como para un diploma. Experta en psicorrígidez. No retires. Bárralo con la escoba. Es mejor tener un cuerno naranja en la frente que ser psicorrígida. ¿Listo? Ya. ¿Qué más quieres que me voy a retirar? Nada más. Bueno, abuelo. Terminamos. Aquí tenemos dos opciones. Una, yo despierto a tu nieta. O dos, la despiertas tú bien feliz, bien contenta, bien positiva, bien optimista. Un genio mejor que el de Aladino. Bueno, ¿qué decides abuelo? ¿La despiertas tú sí o sí? Yo. Háganle pues abuelo. Yo espero aquí. ¿Qué? 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 Ya. ¿Cómo te sientes? Tranquila. ¿Qué sensación tienes? Como de calor en el cuerpo. O sea, que vas a ser a partir de hoy una mujer muy ardiente. Como, 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 no sé cómo decirlo, como si toda la energía estuviera así concentradita en todo el cuerpo, así me siento. No, qué sensación tan chévere. De verdad, me siento muy, como, muy emocionada. Como María. Aquí están los fans esperando a ver qué más va a decir su ídolo. Mi abuelo me despertó con un beso en la frente. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las despertadas con un beso en la frente. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, entonces, me despido, pero ya tú sabes cómo descargar la película. Voy a cerrar aquí esta grabación. ¡Suscríbete al canal!